Ya que vamos a escuchar este tema ahí de Trillis, que este grupo de reggaetón son un trillizo y me encantan la música que sacan, loco. Se los recomiendo, señores, solo les aviso, está muy duro la música que van a escuchar hoy, ¿eh? Trillis, Babyface. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que en verdad, es loco. ¡Wow! ¡Qué duro esto! Coño, sacaron un trap esta vez. No, es que me entró mucha curiosidad, o sea, cuando vi que me recomendó esto YouTube. No, es que soy muy fanático de los temas que está haciendo los Trillis, ¿no? Se dice así, Trillis, ¿no? Pero son trillizos, pero que está muy duro. Les recomiendo los otros temas. Está duro el trap. Trillis, ¡eh, coño! Dios bendiga ese culote, la baby estijo, pa' que se le nota. No sé que yo me espacé, me gusta fumar. Hasta el novio le piché a los textos, le gusta afrontar. Si, pa' que ya come presto. De una vez que te reconozca, no te interesa, no te interesa, no te interesa, no te interesa, no te interesa. Está duro el beat también. Baby face. Dale. Duro, duro. Señores, si les gustó el tema ahí, les voy a pasar el link, ¿ok? Para que vayan a dejarle amor, síganlo en las redes, suscríbanse, denle apoyo a estos artistos, a estos artistas nuevos que se merecen mucho apoyo. Señores, vayan a darle amor, ¿ok?